¡Hola amigos! ¿Cómo andan Blancas? Pero amigas estamos acá en un nuevo video, muchachos, en esta ocasión estoy muy contento porque se vienen dos eventos, muchachos, se vienen dos eventos en Rebel Racing que están muy, 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 que me pongo muy feliz, no sé. Me pongo muy feliz, ¿por qué? Porque entré al juego y me avisan que tenemos una caja de este Lamborghini Murciélago, de un Lamborghini Murciélago y por acá tenemos una caja de un Mercedes. ¿Qué pasa muchachos? Al entrar en todo autos significa que vienen dos eventos con estos autos, ¿no? Y bueno, estos dos autos yo ya los tengo, así que eso es lo que me pone muy feliz. Y acá tenemos el Mercedes, que vendría en la caja, y acá tenemos el Lamborghini Murciélago, compañeros. Y estoy contento, estoy contento porque si nos vamos a calendario, info de eventos, nos vamos a por acá abajo y dice escalera Mercedes-Benz. Y bueno, para entrar acá necesitamos el auto y 300 de oro que, bueno, ahí se me va a complicar un poquito, pero bueno, nos van a dar 60 de llave de oro, 60 de llave de plata, un montón de cosas muchachos. Tenemos que fusionar el auto, tenemos que fusionar el auto, vamos a ver cómo podemos hacer para fusionarlo, porque a partir del escalón 15 lo piden. Después tenemos la escalera del Lamborghini Murciélago, acá la entrada ya es gratis, o sea que no tengo que pagar nada, así que nada, muy feliz, muy contento. Escalón 15, 4 estrellas, pero el Murciélago ya está fusionado, así que espectacular. 80 llave de plata, 80 llave de oro, uff, 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 uff. Así que nada muchachos, toca esperar al evento, sí, 4 estrellas tiene el Lamborghini, vamos a con unas carreras con el Lamborghini. Ahí va, uff, lo que está, uff, está muy mejorado este auto muchachos. Este, este, no sé si yo decía que era el titular de mi categoría, mmm, no sé. Bueno, por acá tenemos el Mercedes Vamos, a ver Vamos a probarlo, vamos a probarlo Primero vamos con el Mercedes Vamos, derrota a Mark Vamos, que tiene un Lotus Tiene un Lotus Y nosotros tenemos este pedazo de Mercedes A ver como suena el auto Suena muy bonito, miren Lo que me encanta de este auto es que Es como que se inclina Se inclina Nitro Uy, dura una banda el Nitro, muchachos Esa, Telen Doblamos Esa, oh Vamos, que bonito que es Muchachos, que bonito que es Que bonito Vamos con el Murciélago Vamos con el Murciélago Nos dan un regalito Ahí está Vamos con el Murciélago Vamos Vamos, tenemos que brotar a Graham Que tiene un Corvette Vamos Vamos con el Murciélago Que bonito que está, muchachos Que bonito que está Este lo saqué En una caja En la que dije Vamos a tirar Ya fue Y me salió Así que nada Pero fue hace un montón Vamos Doblamos Y vamos a correr otra más Tiene un, no sé qué es Un Toyota Un Mercedes Sí, es un Mercedes Un Mercedes Un Toyota Nieto La clase Toyota Está acá Vamos Increíble, muchachos Bueno, tenemos que ver Qué es lo que podemos hacer Ojo Nos dan otro regalito Nivel 4 Ojo Eso, gracias Bueno Vamos a ver Cómo podemos hacer Para 2000 puntos clubes Eso Nos vamos a mejorar Fusion al auto Y ahora tenemos todo esto A ver si Si Pero no, no alcanza No, no alcanza Igual, muchachos Qué lástima Cuánto nos queda Queda Tenemos que llegar a 400 O sea Nos faltan 100 y algo, muchachos Nos faltan 100 y algo Ok Loca Me gustas así de loca Ok, bueno Hasta el escalón 15 No lo vamos a necesitar fusionar Así que hasta ahora Vamos a dejarlo así nomás Pero bueno Eh Si El evento empieza ahora Va, empieza Aparece a las 4 De la tarde Son las 2 Y recién mañana Empieza el evento Así que tenemos mucho tiempo Todavía para Ver qué es lo que podemos Hacer Así que nada Vamos a correr la carrera Para conseguir 3 llaves de oro Vamos, vamos Derrota a Joe Le vamos a Le vamos a hacer una ¿Qué le podemos hacer a Joe? A ver Vamos, vamos, vamos Vamos hacerle la chocación Ay Ay, 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 eso Ay Vamos No me chocées, gato A mí no me chocées Tomá, toma Tomá Comete el muro Uuuu Casi se comió el muro Casi se comió el muro Llave de plata, de oro Vamos, y un regalito Gracias por el regalito La verdad, en destrucción de Rebel No sé, muchachos, me dicen en los comentarios Que puedo romper más de dos cajas En una línea, pero no tengo idea Cómo se hace A ver, con un McLaren, vamos a ver cómo podemos hacer Porque la verdad, no tengo idea Yo choco así, ¿no? Hago así No, ahí ya directamente no me deja volver A ver No, no me sale, amigos No me sale, a ver, vamos a hacer así Puedo activar el nitro No, no me deja llegar, muchachos A ver, acá, a ver, acá, a ver, acá Dale, 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 dale Ah, vos sabés que era acá Era por ahí, eh Mirá qué cerquita está No, acá ya no tengo chance Bueno Vamos a la meta que quedan 16 segundos Porque si no, no llegamos No, 10 Ay, no llegamos No vamos a llegar, amigos No, qué triste No llegamos Me dan la caja, me dan la caja, igual, ojo No sabía eso Pensé que sí o sí teníais que pasar la meta Entonces, tenemos todo el tiempo del mundo para... Ah, es como que tenemos todo el tiempo del mundo Y podemos hacer todos los filuletes que queramos Termina el tiempo y ya se termina Ah, era por ahí Decía Pero bueno Vamos a correr una carrera de dos vueltas En profesional Así que nada, vamos Vamos y vamos a finalizar el video por acá, muchachos Esperando Esperando el evento Bueno, los dos eventos Así que nada, amigos Vamos con todo Con este Volkswagen Doradito Vamos Tenemos este Ford que nos va a decir Nos va a permitir que doblemos muy mal Amigo, amigo Qué necesidad, bro Qué necesidad Qué necesidad, compañero Vamos, vamos, vamos Activamos, nitro, muchachos Vamos Lo alcanzaremos, eh No sé, che Me pa' que no Me pa' que no Porque encima de esta carrera De esta pista, digo Vamos No, no Que Yo no sé, muchachos Yo no me quiero dar por vencido, pero La situación Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Doblamos Y este auto, la verdad, quedó en la nada No lo pudimos seguir mejorando Falta de materiales Falta de dinero, no Porque, bueno, sí De oro Pero es porque está todo muy caro Está a 300 de oro Y yo 300 de oro Lo consigo apenas Así que, bueno Este auto quedó en la nada Pero bueno, está muy bien, la verdad Está fusionado Le faltaría fusionarse una vez más Pero Cuesta Pero bueno Por lo menos ya Lo tenemos Lo disfrutamos Muy bonito Muy bonito Así que nada No ganaremos la carrera Pero bueno Espero la risa no faltaron Le decía Madre Wazowski Vamos Es una nave espacial Es una nave espacial Es una nave espacial Así que bueno, compañeros Así que bueno, compañeros De YouTube Muchachos Dejen su buen like Si les gustó el video Si pasaron el tiempo conmigo Comenten si está lloviendo Por donde están ustedes Porque acá está lloviendo Así que nada, amigos Un like Una suscripción La verdad Un comentario También sería muy bonito Muchachos Espero que lo estén pasando Muy bonito Yo lo estoy pasando Espectacular Aquí nada Los quiero, los adoro Y nos veremos En algún próximo video Si Adiós